La, 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 la Tómalo con calma, siéntate sin prisa, quiero que me escuches Mírame a los ojos, que es la última vez Luego no me busques De amor te quiero hablar, de amor para explicarte Que si intentaste amar, no supiste expresarte Perdona si te dejo en estos versos oscuros, mi verdad tan dura Disculpa si prefiero no escribir en libros Toda esta amargura De amor te quiero hablar A ti que no sabías El secreto de un beso Recuerdo que decías Y si de amor se habla perderás la calma y pensarás en mí La, 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 la Nunca fuiste puro Y si de amor se habla perderás la calma y pensarás en mí Y si el amor te llama el corazón en que amas Sufrirá por mí Porque nadie en tu vida supo darte tanto como yo te di Y el amor profundo tú lo conociste Y fue gracias a mí ¿Seguro? Ajá Es mi la miel que en un sábado mañana La que puso cariño y ternura en tu almohada Que mucho que te duela te enseñe como sea La que dibujó tu piel con caricias trasnochadas Yo fui la miel que en un sábado mañana Hoy no te quiero y sos fiesta y la noche no bastaba Y por mucho que te duela te enseñe como sea Aunque te duele esa fui yo corazón Yo fui la miel que en un sábado mañana Tu negra bonita que se va de vacilón Y por mucho que te duela te enseñe como sea Yo te enseñe como sea Yo te enseñe como sea Yo soy tu maestra Todo te lo di Yo soy tu maestra Todo te lo di Yo soy tu maestra Siéntate ahí No supiste amarme No sabes nada de la vida Yo te lo advertí Es de sabio saber escuchar y tú fuiste mal aprendiz Yo soy tu maestra Lección aprendida Yo supiste amarme No emborronar cuartilla Yo te lo advertí Inepto para el amor Ese que engendra la maravilla Yo soy tu maestra Aprende que no soy eterna Todo te lo di Yo soy tu maestra Todo te lo di Willy de Cuba Yo soy tu maestra Está grabando Willy de Cuba Todo te lo di Con Jenny Vardes Yo soy tu maestra Jenny ¿Eh? ¿Despierta? Mmm 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 Mmm